Mecánicos, vendedores, profesores de primaria, promotores o responsables de tienda. Estas son algunas de las ofertas que podrás ver hoy en tu empleo. Quédate con nosotros y te contamos los requisitos. En la Escuela de Hostelería se puede estudiar desde formación profesional a través de los ciclos formativos y formación profesional para el empleo a través de los certificados de profesionalidad. La función de la ESAEX es formar a los que serán futuros profesionales de la hostelería. Las empresas acuden a la escuela en busca de trabajadores que se preparan y participan en los cursos que allí se imparten. Los alumnos nos explican el por qué se han decidido a acudir a la Escuela de Hostelería. Yo me apunté realmente porque quería formarme realmente. Yo he trabajado en cocina y lo que no tenía era el título de cocinero y por eso me apunté realmente. Hola, yo soy Fernando. Soy Rafael. Pues nada, sabe cómo te va tu primer día, ¿no? Gracias, voy a cambiarme. Para Fernando el de hoy es un día muy especial y es que comienza a trabajar en un nuevo restaurante que ha abierto sus puertas en los Santos de Maimona. Después de los estudios se toca ahora enfrentarse a su primera experiencia profesional. Sus compañeros están encantados con su incorporación. La verdad es que agradecemos tanto Manuel y yo que haya venido Fernando en esta época porque la verdad es que estábamos un poco desbordados de trabajo y por lo que estamos viendo hasta ahora se desenvuelve bastante bien en la cocina y la verdad es que para venir recientemente de escuela lo está haciendo bastante bien. Buenas tardes, hablar de hostelería en esta época del año es hablar de empleo y es que son mucho los camareros y cocineros que se incorporan al mercado laboral. Vamos a hablar de la hostelería enseguida aquí en Tu Empleo. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. ¿Cómo estáis? Hola Belén. Hola Felipe, hola a todos. Llevamos mucho tiempo, ¿verdad Belén? Dando ofertas de cocineros y camareros. Pues sí, la verdad que sí. Eso significa que hay un importante camino para el empleo precisamente ahí, en el sector de la hostelería. ¿Goza de buena salud? ¿Cuál es la formación? ¿Qué perfiles se necesitan? A todas esas respuestas les tratamos hoy de dar a todas esas preguntas. Pues sí, lo vamos a hacer además con Alfonso Muriel que es docente de la EXAES, de la Escuela Superior de Hostelería y Agroturismo de Extremadura. Será enseguida porque ahora ya sabéis toca ver las videoofertas de hoy. Buscamos auxilios administrativos y también profesores de primaria. Atención, ¿por qué GPEX oferta cinco puestos de mecánicólogos? Hola, soy Raúl Navarro, orientador laboral del SESPE en la oficina de Badajoz. Se oferta un puesto de auxiliar administrativo con certificado de discapacidad en la localidad de Don Benito. Los requisitos son disponer de nivel alto hablado y escrito de alemán y disponer de certificado de discapacidad superior al 33%. Se oferta un puesto de trabajo temporal con posibilidad de convertirse en indefinido a tiempo completo y el salario según convenio. Todos los interesados en esta oferta de empleo pónganse en contacto con el centro de empleo de Don Benito. Gracias. Hola, soy Marisol Pá, técnico de comunicación de GPEX, Grupo de Empresas Públicas del Gobierno de Extremadura. Les informamos de la convocatoria de cinco puestos de mecánico de estación de ITV para el área de gestión de servicios y recursos públicos. Pueden encontrar la convocatoria en nuestra página web gpes.es, donde además podéis inscribiros a la misma. El plazo para la presentación es hasta el próximo 26 de junio. Gracias. Hola, mi nombre es Domiciano Iglesias Alonso, soy el director del Colegio Licenciado Reunidos de Cáceres y necesitamos un profesor o profesora de primaria con especialidad musical y el B2 en el nivel de inglés como mínimo. Si estás interesado, envía tu currículum a info arroba licenciados reunidos punto es. Ya sabéis que tenemos más ofertas, por ejemplo, cinco puestos de vendedor para Cáceres. Luego os doy todos los datos. Ahora sí nos ponemos a cocinar. Nos vamos a la Escuela Superior de Hostelería y Aeroturismo de Extremadura, que tiene casi 200 alumnos de los que 40 están haciendo prácticas. El objetivo de la escuela es innovar, pero sobre todo formar a los futuros trabajadores del sector hostelero extremeño. Vamos a comprobarlo. Nos encontramos en la Escuela Superior de Hostelería y Aeroturismo de Extremadura, primer centro integrado de la región, en el que formamos profesionales del sector. En la Escuela de Hostelería se puede estudiar desde formación profesional a través de los ciclos formativos y formación profesional para el empleo, a través de los certificados de profesionalidad. Los empresarios nos buscan mucho, nos llaman continuamente para que estos alumnos nuestros, bien en práctica o bien a través de contratos, se puedan insertar en el mercado laboral, porque es primordial. El sector de la hostelería ha estado un poco en decadencia y ahí estamos nosotros para formar a esos profesionales. Aquí tenemos, por ejemplo, los alumnos del Certificado de Profesionalidad de Dirección de Cocina, los cursos que vienen a través del SESTE para desempleados. Y nos encontramos con dos alumnos que están haciendo una receta para presentar al concurso de cooperativas agroalimentarias. Buenos días, Julio. Buenos días. Tu plato para el concurso, ¿en qué consiste? ¿Qué tiene? Mi plato para el concurso es un carré de cordero, aromatizado con tomillo y romero fresco, y luego lleva varias guarniciones. Una es cuscú de brócoli, otra es una salsa de cerezas del Jerte, vamos, varias guarniciones. Suena bien. Sí, suena bien. ¿Tú por qué te apuntas a la Escuela Superior de Hostelería? Yo me apunté realmente porque quería formarme, realmente. Yo he trabajado en cocina, es decir, y lo que no tenía era el título de cocinero, y por eso me apunté realmente. Bueno, señores, últimos diez minutitos y terminemos el examen, ¿vale? Oído cocina. Juan, vaya nervios hay en el examen hoy, ¿eh? Bastante, bastante. Mucha presión, es el último, pero bueno. ¿Qué consiste el examen? Pues una fase práctica totalmente, en la que son diferentes elaboraciones las que nos pide el docente, y nada, completarlas en un tiempo aproximado, con unas guarniciones, usar la imaginación, vamos. ¿Tú siempre has querido ser cocinero? Pues si te digo la verdad, no. Lo que pasa que en tiempos descubrí que sí, que esta afición me gustaba, y cuando me meto aquí, pues sí. De hecho, corro mucho y me gusta, me gusta, la verdad es que sí. ¿Tú te verías capacitado para dirigir, en este caso, una cocina? La teoría en realidad sí que la tenemos, para dirigir la cocina, pero la experiencia y la presión que se lleva y eso, no. ¿Ahora te gustaría llegar, cuando acabes? Pues a montar un negocio propio. Montar un negocio propio y a sacarlo para adelante. Hoy es su último día y bueno, los chavales están un poco poniendo en práctica pues todo lo que han aprendido durante el curso. ¿Qué diferencia existe entre este ciclo de FP y la formación para desempleados, como hemos visto antes? Bueno, son enseñanzas parecidas. Una está arreglada por la Consejería de Educación y otra por la Consejería de Trabajo. Y lo que cambian son algunas asignaturas como FOL, como los idiomas. Lo que se pretende conseguir con esto es que nuestra comunidad ganemos en competitividad con respecto a otras comunidades y formar lo máximo posible y cualificar a personas para que, bueno, pues tengamos una hotelería de calidad en Extremadura. Hemos estado en la escuela, en la ESAES, ya sabéis, y os doy el dato, un millón y medio de personas se dedican al sector de la hostelería en nuestro país. Vamos a seguir hablando de cocineros, de camareros, de todo ese sector con un docente de la ESAES, que es la Escuela Superior de Hostelería y Agroturismo de Extremadura. Se trata de Alfonso Muriel. Alfonso, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿de qué salud goza actualmente la hostelería aquí, en Extremadura? Sí, bueno, pues no cabe duda que se tiene que convertir en el motor, ya es uno de los motores principales de la economía, y debe convertirse en el motor de la economía extremeña. Cómo han cambiado las cosas, la verdad, en la cocina hace muchos años, ahora es importantísimo, cantidad de grandes nombres, la sector ya en Michelin, todo está ayudando a levantar este sector, ¿no? Exactamente. Es un sector que desde hace tiempo lo que se viene reclamando es la profesionalización. Una profesionalización que han sabido muy bien llevar todos los cocineros a cabo. Ya sabemos todos, 20 nombres de cocineros representativos a nivel nacional e internacional, ¿no? Entonces esa formación es muy importante. A ver, innovación, cualificación, digamos que es lo que tú estás diciendo, es la formación, en cualquier caso, llevada a esa profesionalización que al final es lo que se persigue, ¿no? Que saquen de la escuela ya como verdaderos profesionales para poder trabajar. Exactamente. ¿Qué es lo que se pretende? En primer lugar, se dan unos certificados de profesionalidad o una formación de formación profesional o ciclo de grado medio y grado superior, lo cual le capacita y le asegura también al empresario que tienen unos conocimientos adquiridos. Esa es la importancia de unos certificados de profesionalidad y sobre todo la actitud de que van a formarse. Si hablamos, Alfonso, de qué personas trabajan en este sector, ¿cuál sería el perfil? ¿Responde más a jóvenes que empiezan, que están ilusionados por abrirse camino? ¿Gente también mayor que se sigue preparando? ¿Cuál sería el perfil? ¿Chicas, mujeres? Es un perfil muy variado. Además, la oferta formativa que tenemos en la SAES es una oferta que llega a todos los niveles. Tenemos formación, como bien decía Lucía, tenemos formación para el empleo, tenemos formación reglada de los ciclos superiores y medio de formación profesional y, por supuesto, tenemos también la universidad con un título de experto. Por tanto, es un perfil bastante variado. No sabríamos decir por qué hay mucha gente también que viene a reciclarse o han sido cocineros y quieren obtener ese certificado de profesionalidad que lo ha creído. Antes el camarero, ¿verdad? Bueno, pues me voy fuera, me voy al exterior, voy a trabajar de camarero. Pero luego, a partir de ahí, ser el trampolín y encontrar otra cosa. Ahora los camareros están para quedarse, ¿eh? Y los cocineros. Sí, están para quedarse. Y una cosa importante también, resaltar con el irnos fuera también, ese idioma, ¿no? El idioma es muy importante. Te lo iba a preguntar, lo tenía aquí preparado para la siguiente, pero ya te has adelantado también el idioma. Es muy importante, es muy importante. No cabe duda que ahora hay muchas ofertas de trabajo que vienen del extranjero. Tenemos un continente, el continente asiático está solicitando muchos trabajadores. De hecho, se están estableciendo muchos convenios de colaboración con el continente asiático y se están llevando muchos alumnos formados en España. Un segundo idioma, entonces, ¿eh? El inglés, siempre vamos al inglés, pero está el alemán, hay otro idioma. Efectivamente, efectivamente. La importancia es nuestra asignatura pendiente, como bien digo. Y ya no solo de ese primer idioma, lógicamente de ese segundo idioma, alemán, que en el sector es primordial ese conocimiento alemán y, por supuesto, por nuestra cercanía también y para la gente que quiera quedarse aquí y poder continuar su desarrollo profesional en Extremadura, pues el portugués también es interesante. Muy bien, pues Alfonso Muriel es hoy nuestro invitado. Continuamos enseguida con él, pero tenemos que ver nuestras ofertas, que ya estáis deseando en casa. Belén, ¿qué ofertas tenemos hoy? ¿Hay muchos puestos o no? Pues hay muchos puestos, Felipe, pero fíjate que ninguno para trabajar en el sector de la hostelería. Llevamos varios días, como tú decías, dando ofertas para ellos. Además, teníamos ayer precisamente una de cocinero, pero aún no tenemos ofertas. Lo que sí tenemos es formación, así que nada, enseguida os lo cuento. Bueno, empezamos. La empresa Klairs, una empresa dedicada a complementos y accesorios, busca un responsable de tienda para Badajoz. Apunta. Buscan personas comprometidas, ambiciosas y con ganas de aprender. Piden bachiller, experiencia, buena presencia y liderazgo. Ofrecen contrato indefinido. Tenemos una oferta para trabajar el próximo mes de julio. En Cáceres buscan promotores para el reparto de vales descuento de una conocida marca de bebidas. Buscan chicos o chicas mayores de 25 años con disponibilidad para trabajar los fines de semana, con coche propio, carne de manipulador de alimentos y experiencia en trabajos similares. Seguimos en Cáceres, una empresa de telecomunicaciones busca cinco vendedores, personas con o sin discapacidad. Piden experiencia en telecomunicaciones con disponibilidad horaria y clara orientación al cliente. Seguimos, la empresa Quintile selecciona un delegado de visita médica de atención primaria. Trabajaría por la zona de Badajoz. Buscan licenciados con un año de experiencia, habilidades de comunicación y capacidad de organización, personas activas, dinámicas y acostumbradas a trabajar por objetivos. Terminamos, Ananda Gestión, una empresa de trabajo temporal. Selecciona, ahí lo veis, un soldador de tubería de acero también para Badajoz. Trabajaría en una instalación de frío industrial. Buscan soldadores TIG con experiencia en tuberías de acero y residencia en Badajoz o alrededores. Bueno, y ahora os hablo de otro centro, en este caso del Centro de Referencia Nacional de Don Benito. En estos momentos oferta 32 nuevos cursos para el próximo semestre. 32 cursos de diferentes familias profesionales que comenzarán entre septiembre y diciembre, entre algunos de ellos online, como el curso de docencia de la formación profesional para el empleo. Además, la mayoría cuenta con certificado de profesionalidad y con becas de alojamiento y manutención para aquellos que vivan lejos de Don Benito. Tienes toda la información en la página web del SEXPE. Allí encontrarás el listado completo de cursos, el formulario de solicitud y las direcciones de contacto. Bueno, pues con esta noticia terminamos. Recordad que podéis consultar las ofertas en cualquier momento en nuestra web, en canalextremadura.es y también en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en LinkedIn. Belén, ¿cómo vamos en la cuenta de Twitter? ¿Estamos siempre haciendo apuestas en la redacción? Pues casi 1.200, vamos ahí camino a los 1.200. Yo creo que llegamos a los 1.200, 4.200, perdón. Yo creo que llegamos a 4.500 a finales de mes. Estupendo, pues gracias Belén por esos datos también de nuestros amigos en Twitter. Y nosotros continuamos con otra historia. Fernando afronta su primer día de trabajo y en tu empleo hemos querido ser testigos de esta jornada tan importante para él. Tiene tan solo 19 años y después de una intensa preparación ha encontrado trabajo en el restaurante La Baranda de los Santos de Maimona. Elizabeth Masero y Masi Kanga han compartido con él su primera experiencia laboral. Hola, me llamo Fernando y este es mi primer día en el restaurante La Baranda. Quería acompañarme, pasa por aquí. Hola, yo soy Fernando. Soy Rafael. Pues nada, a ver cómo te va tu primer día, ¿no? Gracias, voy a cambiarme. La verdad que estoy muy ilusionado porque después de los estudios lo que quiero hacer, y ya en verano, como hay más demanda, espero coger mucha más experiencia y que todo vaya bien. En principio voy a estar aquí seis meses y en este tiempo vamos a aprender a limpiar pescado, a limpiar carne, a hacer tapas y a elaborar los platos que tenemos aquí en el restaurante. Y también voy a intentar ayudar yo con lo que he aprendido en la escuela y en el sitio donde está de práctica. Abrimos el día 5 de mayo y están siendo buenas las expectativas que tenemos de trabajo y teníamos que contar con más personal. Y lo que sí queríamos era personal cualificado, que tengan una formación que les permita aprender rápido y bien. Pues yo terminé el instituto y quise formar parte de esta profesión, con lo cual me fui a Madrid a la Escuela Superior de Hostelería y Turismo de Lago, donde he estado haciendo dos meses de práctica también, después he estado en Cádiz, estuve un mes haciendo práctica, y ahora he estado con Gonzalo Valverde dos meses, donde también me está formando en esta profesión. Ahora ya he encontrado este trabajo serio y espero estar aquí ya más tiempo y aprender mucho más. Es un buen comienzo y yo creo que aquí en Extremadura te puede hacer un gran profesional de la cocina. Pues la verdad es que agradecemos tanto a Manuel y yo que haya venido Fernando en esta época, porque la verdad es que estábamos un poco desbordados de trabajo y por lo que estamos viendo hasta ahora, se desenvuelve bastante bien en la cocina y la verdad es que para venir recientemente de escuela lo está haciendo bastante bien. Llevo 38 años en la cocina y por mi experiencia creo que la profesión de cocinero tiene mucho futuro, así que tenemos que apostar por jóvenes talentos como Fernando para que no pare y que la cocina extremeña por fin tenga el reconocimiento que merece. Bueno, pues ya habéis visto la nueva incorporación, nosotros ahora vamos a seguir trabajando y nos despedimos. Adiós. Fernando, saca un bacalao. Vale. Pues de verdad muchísima suerte para Fernando y para todos los que os incorporéis a este sector, al sector de la hostelería. Tú como docente, estabas muy atento viendo el reportaje, es el mayor logro que gente como Fernando, gente que salga de vuestra escuela, pues esté ahí. Sí, eso es una satisfacción para nosotros. El encontrarnos ya, a pesar del poco bagaje que llevamos en la escuela, encontrarnos ya con alumnos cuando salimos por Mérida, que están trabajando en diferentes restaurantes, diferentes bares, en hoteles, incluso algunos han tenido ya alguna experiencia en el extranjero, en Canadá, han intentado algunos también continuar con su desarrollo profesional, pues para nosotros es una satisfacción. Decía Manolo, tiene futuro. Yo decía también al principio del programa, hablar de hostelería es hablar de empleo. No nos estamos equivocando, ¿no? Sí, sí. Ahora... ¿Y si nos estamos equivocando? No, que no nos estamos equivocando y nosotros somos los primeros que creemos en todo eso. Necesita esa formación, esa profesionalización, esa aptitud de servicio que es muy importante y sobre todo una cosa también importante que se aporta desde la SAE, la SAE porque es la que conozco más directamente, es esa formación tiene que ser 50% práctica, 50% teórica. Por tanto, el esfuerzo de esa práctica, allí todos los días están comiendo alumnos, están practicando ellos con clientes directos, que son sus propios compañeros, y salen perfectamente para poder afrontar un servicio de cocina, un servicio en una recepción de un hotel, todo esto es muy importante. Alfonso, el empresario debe ir a más para que todo vaya creciendo, debe de arriesgar, debe de buscar estrategias novedosas, diversificar tanto productos como servicios, tiene que estar ahí, moviéndose continuamente, ¿no? Sí, el sector hostelero y hotelero extremeño es innovador, tiene mucha innovación. Lo que siempre, y no quiero ser redundante, ha reclamado es esa profesionalización, que qué es lo que va a permitir esa profesionalización, pues incrementar el número de visitantes. Cada día más, el turismo son experiencias, experiencias que se viven en el hotel, en el restaurante al que vamos, lo que comemos. Y aparte que en ese paquete turístico siempre va el tema gastronómico, ¿no? Efectivamente. Te vas a encontrar, si vas a este sitio, te lo incluimos, la cena, y va a ser espectacular, ¿no? Efectivamente. Y si ese servicio es bueno, ese cliente será satisfecho y será un prescriptor nuestro incluso, ¿no? Es una forma de vender también nuestro destino de Extremadura y hacerlo fuerte, pues eso, en todo. En los servicios, desde el que entra por la carretera o entra por donde venga hasta que sale de Extremadura. Habrá muchos que nos estén viendo, que tengáis aficiones culinarias, pero que no sabéis cómo poder participar en esos cursos. Pues para eso tenemos aquí a Alfonso. ¿Cómo participar? ¿Cómo ser uno de los alumnos de la escuela? Sí, pues, por supuesto, a través de nuestra página web, exaes.es o exaes.com. Ahí está toda la oferta formativa, oferta formativa, que es una amplia oferta formativa, la que tenemos actualmente en la ESAES. Formación reglada, formación para el empleo, y tenemos también esos títulos de experto de la Universidad de Extremadura. A través de ahí se pueden rellenar las solicitudes y mandarlas online. Vamos a recordarlo, la página exaes.com, ¿verdad? Exaes.com. Exaes.com. Bueno, pues, nosotros, a ver si comemos cuando acabe el programa, y podemos, es que estamos hablando de comida. Sí, sí, sí. Me ha calado antes en el reportaje, y chicos, estamos ya que... Gracias, Alfonso, por haber estado con nosotros. A vosotros. Ha sido un placer y que sigáis trabajando y esa labor que hacéis tan importante en la ESAES. Ahora ha llegado el momento, como siempre, estad atentos de repasar las videoofertas del día. Son estas. Hola, soy Raúl Navarro, orientador laboral del SESPE en la oficina de Badajoz. Se oferta un puesto de auxiliar administrativo con certificado de discapacidad en la localidad de Don Benito. Los requisitos son disponer de nivel alto hablado y escrito de alemán y disponer de certificado de discapacidad superior al 33%. Se oferta un puesto de trabajo temporal con posibilidad de convertirse en indefinido, a tiempo completo y el salario según convenio. Todos los interesados en esta oferta de empleo, pónganse en contacto con el Centro de Empleo de Don Benito. Gracias. Hola, soy Marisol Pá, técnico de comunicación de GP, Grupo de Empresas Públicas del Gobierno de Extremadura. Les informamos de la convocatoria de cinco puestos de mecánico de estación de ITV para el área de gestión de servicios y recursos públicos. Pueden encontrar la convocatoria en nuestra página web gps.es, donde además podéis inscribiros a la misma. El plazo para la presentación es hasta el próximo 26 de junio. Gracias. Hola, mi nombre es Domitiano Iglesias Alonso, soy el director del Colegio Licenciado Reunidos de Cáceres y necesitamos un profesor o profesora de primaria con especialidad musical y el B2 en el nivel de inglés como mínimo. Si estás interesado, envía tu currículum a info arroba licenciados reunidos punto es. Tenemos más ofertas que recordarte, más de 10 puestos. Apunta. Klerz, una marca de accesorios, busca responsable de tienda para Badajoz. Buscan personas comprometidas, ambiciosas y con ganas de aprender. Piden bachiller, experiencia, buena presencia y liderazgo. En Cáceres buscan promotores para el reparto de vales descuento de una conocida bebida. Buscan chicos o chicas mayores de 25 años con disponibilidad para trabajar los fines de semana, coche propio, carne de manipulador de alimentos y experiencia en trabajos similares. Una empresa de telecomunicaciones busca cinco vendedores para Cáceres, personas con o sin discapacidad. Piden experiencia en telecomunicaciones, disponibilidad horaria y clara orientación al cliente. La empresa Quintiles busca delegado de visita médica de atención primaria. Trabajaría en la zona de Badajoz. Buscan licenciados con un año de experiencia, habilidades de comunicación y capacidad de organización. Persona activa, dinámica y acostumbrada a trabajar por objetivos. Ananda Gestión, empresa de trabajo temporal, busca un soldador de tubería de acero también para Badajoz. Trabajaría en una instalación de frío industrial. Buscan soldadores TIG con experiencia en tuberías de acero y residencia en Badajoz o alrededores. Estoy contento, me acaban de decir desde Realización Belén que nos piden a todos bacalao para comer hoy. ¿Sí? ¿Cómo lo quieres? Yo al pil pil. Bueno, que nosotros nos vamos. Ya sabéis que mañana volvemos más servicio público aquí en Canal Extremadura. Adiós. En la Escuela de Hostelería se puede estudiar desde formación profesional a través de los ciclos formativos y formación profesional para el empleo a través de los certificados de profesionalidad. Están siendo buenas las expectativas que tenemos de trabajo y teníamos que contar con más personal. Y lo que sí queríamos era personal cualificado, que tengan una formación que les permita aprender rápido y bien. ¡Gracias!